Con la finalidad de que nadie se quede sin su dosis de refuerzo de vacuna contra COVID-19, un grupo de médicos y enfermeras acudió este día a las oficinas de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco para inocular a quienes por alguna razón no lo han hecho. Teniendo como meta aplicar al menos 200 dosis de refuerzo del biológico AstraZeneca, el personal de salud acudió desde muy temprano para dar atención a los trabajadores de la Coraz, que aún faltaban por recibir alguna de sus dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esta es una labor encabezada por la doctora Silvia Roldán. Evitar más los contagios de COVID-19, traemos la vacuna COVID para hacerla llegar hasta los lugares donde el personal no ha podido salir a ponerse la primera, segunda o el tercer refuerzo. Ha sido muy satisfactoria la respuesta. La verdad, hemos estado vacunando en muchas instituciones y sí, hemos avanzado muchísimo en la vacunación. Hace dos semanas vacunamos, llegamos a movilidad y vacunamos 150 personas que no habían recibido el seguro de refuerzo. Igual tenemos otro módulo en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia, donde tenemos 500 vacunas para aplicar el día de hoy. La doctora invitó a quienes todavía no se aplican la vacuna de refuerzo para que acudan a cualquiera de los módulos que sean instalados a lo largo de la semana en distintos puntos de Villahermosa. Solo deben de acudir con su credencial de elector y el comprobante de la aplicación de su última dosis. Con información de Flor García, Noticias TVT.